Vamos a hacerte copo pirata. No te entiendes. Vamos a hacer el video de... Saludos y bienvenidos. Soy Manny. Y yo soy Jessy. Dios te bendiga. Y hoy vamos a estar haciendo qué? Vamos a hacer Limbers de Raspberry o... Frambuesa. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Lo video que vamos a estar haciendo es hacer cosas por primera vez que nunca hemos hecho nosotros dos juntos. Correcto. Y en el video de hoy, vamos a hacer los Limbers. ¿Y qué necesitamos para hacer los Limbers? Vamos a utilizar dos tazas de jugo congelado. Ahí está. En el caso de nosotros, como no conseguimos el jugo estrictamente de frambuesa o de raspberry, lo compramos ligado con cranberry. Pero también puede utilizar siro de raspberry pero tampoco lo conseguimos. No conseguimos. Así que este fue... En el caso no somos utilizando eso. Vamos a estar utilizando una taza de... Frambuesa. De raspberry fresca. Y azúcar la cantidad que usted desee. En este caso, utilizamos morena. Azúcar, morena. Y es media taza. Bueno, aquí es media taza, pero es a gusto. Vamos a ir echándolo poquito a poquito y probando, entonces... a nuestro gusto. Tenemos los vasos de 5.5 onzas con las tapitas. ¿Viste que lindo? Sí. Y la licuadora. Y la licuadora. Y los utensilios. Y los utensilios. Entonces... ¿Cómo empezamos el procedimiento y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a echar primero el jugo congelado. Vamos. Ya se estaba deslizando un poquito. Y vamos... a echar la... la taza de raspberry. Vamos a frambuesa. Vamos a... ¿Vale? Ok. Le ponemos la tapita. Y yo voy a utilizar el modo de icebreaker. Pero si su licuadora no tiene, con la potencia en hang, lo puede hacer. Le vamos a echar el azúcar, poquito a poquito, para saber el sabor cuán dulce nosotros lo queremos. Tiene un olor exquisito. Porque como estamos a dieta, no podemos utilizar mucha azúcar. Bueno, al menos yo estoy a dieta. Sí. Dale. Bueno, y mira, ven. ¿Dónde está? ¿La fruta de teclado y qué? Dale, te malo. Ok. Vale. En cuestión de sabores y olores, es mejor que yo. Ah, está perfecto. Para mí está perfecto. ¿Sí? Sí. Ah, pues utilizamos entonces, en nuestro caso de azúcar morena, esto sería un cuarto. Un cuarto de taza. Un cuarto de taza de azúcar. Entonces... vamos a poner los vasitos rápidamente, rápidamente. Vamos a ver cuántos vasitos logramos hacer. ¿El vasito? ¿Se llena a lo completo? No, solamente se llena... Bueno, llenando así un poquito, no hasta arriba para cuando congelen, entendido que es como... El vasito para la tapa. Sí, el vasito para la tapa. Y efectivamente, cuando usted cambia un líquido a sólido, cuando se hace hielo, se vuelve un poquito más grande. Sí. Entonces, vamos a ponerle... la... tantito... de frambuesa. Encimita. Que decimita es. Para darle... el troquecito. Le estoy poniendo tres. Tres frambuesas. Seis... Seis porciones. Pues ya saben. Nos dio. Para seis porciones. O sea, estamos de seis porciones. Seis vasitos. Seis vasitos. Seis vasitos. Seis vasitos de 5.5 onza. Es que a mí me gusta decir porciones, por eso me funciona profesional. Es curioso. Bueno, ahora lo vamos a dejar en el freezer hasta que estén completamente congelados y después lo vamos a sacar para que ustedes lo vean y nos lo vamos a comer nosotros. Si, nos lo comemos nosotros y le decimos que sabe que se va a quedar riquísimo para que ustedes lo intenten en su casa. Si. Cualquier dudita o pregunta, el procedimiento es bien sencillo. Bien sencillo. En la parte de abajo del video, les voy a estar escribiendo el procedimiento y los ingredientes para que los tengan también escritos. Y nada, cualquier dudita que tengan, en conferencia no pueden preguntar, pero el procedimiento es extremadamente fácil. Extremadamente fácil. No va a ser nuestro único video con respecto a estas cositas. Vamos a seguir haciendo más cositas sencillas que ustedes síganos en nuestros videos, denle like a nuestros videos. Compártanos. La campanita. Correcto, claro que sí. Me encanta compartir cosas con negro y hacer cositas así porque además de que pasamos tiempo entre nosotros como matrimonios, pues nos despejamos la mente, nos entretenemos. Exacto, y te tome con su matrimonio, con sus parejas y va a ver que se van a relajar más, van a tener cosas divertidas que hacer, van a aprender a ver cosas nuevas y van a disfrutar de lo sabroso que tienen que saber. Y después de haber esperado toda la noche, aquí tenemos el resultado, de lo que pusimos en el congelador, un limbercito. Sí, nuestro limber de Vaseline. Exacto. Miren qué lindo queda. Y obviamente yo soy el que lo prueba. Sí, Nero va a tener testes. Vamos a ver. Dulcecito, dulcecito. ¿Sí? Sí, sí. Dame un poquito, a ver. Váyame, qué cosa rica. No, está bien. Uno pati y cinco comientos. No, está bien, dame un poquito. No, está bien. No, está bien. Pues aquí ya está terminado nuestro primer, nuestro primero limber que hemos hecho. Sí. Ya es lo diferente. Es el raspberry y pudieron ver ahí la frambuesa. Sí, la frambuesa. Sí. Gracias por acompañarnos una vez más a otro de nuestros vlogs. Les pedimos que se suscriban, que den like, que activen la campanita, que lo compartan con todo el mundo entero. A ver si llegamos hasta Marte. Sí, exacto. Pero sobre todo, ¿verdad? Síganos para que puedan ver cosas más interesantes como los limber y otras cositas más que vamos a hacer. Sí, vamos a seguir compartiendo, haciendo diferentes temas, diferentes cosas. Estamos muy agradecidos. Les pedimos sus oraciones, sus bendiciones. Y gracias por todo su apoyo hacia nosotros en esta nueva etapa de nuestras vidas. Y recuerda que como matrimonio también ustedes pueden hacer diferentes cosas para que el amor esté siempre... Sí, las llamas siempre esté viva y siempre tengan algo diferente que hacer y algo que todo sea interesante. Sí. Un beso. Pues nada, los dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Sí. Recuerda que en la caja de descripción del video voy a estar detallando la descripción de la receta. Y nada, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y tenemos fanpage en Facebook. En Facebook, claro que sí. Recuerda que les saludó su hermano Manny. Y yo, Jessy. Recuerda que somos un matrimonio sin hijos. No por decisión, sino por aceptación. Claro que sí, hasta la próxima. ¡Mua! Ahora nos vamos a disfrutar de Felipe. Ay, qué rico. Bye. Bye. Bye.